2. Con cuatro partidos dará inicio este martes la jornada 3 de la Copa MX, en la que Puebla buscará su primera victoria cuando reciba al cuadro de FC Juárez que quiere su segunda victoria. El duelo entre el conjunto de la franja y los de la frontera se llevará a cabo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc a partir de las 7 de la tarde horas. Estas son las mejores jugadas de la jornada 2 de la Copa MX, el Chapo Guzmán sería el principal testigo en su juicio. Tras perder en su debut con el Tampico Madero, el cuadro de la Angelópolis necesita aprovechar su condición de local para sumar su primera victoria y meterse en la pelea por el boleto a la siguiente fase. En tanto que el conjunto de los bravos se presentó con el pie derecho al dar cuenta de la jaiba brava, lo que le permite ocupar la cima del grupo 2. Estos serán los partidos.